bueno este vídeo voy a estar viendo las bujillas de este 2007 toyota canry y también me pidieron que le cambiara el filtro y el aceite así que según que usan mucho este carro diario así que se le meten bastantes millas vamos a ver este modelo creo que nunca le he cambiado la bujilla a un carro de estos más viejitos y bueno disculpen como se ve el carro por dentro pero la verdad es que el carro no es mío a mí me lo trajeron para un cambio bujillas y aceite el motor 16 válvulas es el mismo motor desde el 2002 del 2002 hasta el 2010 creo que llega a este este mismo motor y de ahí cambia me dijo que la inspeccionara que todo estuviera bien a la batería se ve que todo está bien la otra cosa que podría vamos a ver esto de aquí creo que ya lo quebraron bueno para llegar a las bujillas y a las bobinas hay que remover el cobertor quitando los dos 10 vamos a ver el aceite a ver a cuánto está pues no está tan mal pero si tiene que estar hasta el segundo agujero el filtro de este toyota está por la parte de atrás así que necesito levantar el carro lo suficiente para poder llegar voy a preparar el carro y regreso bueno aquí tengo el aceite para los que no saben cómo comprar el aceite bueno lo van a ir a pedir al octopar según el año y modelo pero normalmente en el tapón siempre dice la clase de aceite que llevo así que ahí está 5 w 20 el filtro las bujías son las recomendadas por la toyota por lo tanto valen 10 dólares cada una y es 99 para ser exacto cada una así que hagan la suma y bueno vamos a ver estoy viendo que no voy a abrir eso lo prendí el carro para subirlo a los bancos pero no tiene suficiente agua entonces estos carros tienen a calentar mucho por lo tanto hay que que andar el mínimo de agua lo que dice en ese caso sería hasta la F tiene que estar ahí y lo demás se va a llenar cada vez que el motor caliente se va a expandir el agua y así como sube y baja eso no lo podemos ver porque obviamente no estamos viendo la pacha pero cuando usted viaja en un carro una hora el agua se calentó la presión va a subir aproximadamente hasta aquí si sube más la va a botar por aquí luego ya cuando el carro se enfría el solo baja la temperatura y baja el nivel de agua así que consejo para los que le echan mucha agua a la pacha esta no se le echa se le echa la mitad y si ustedes creen que le está botando es porque a lo mejor llenaron este recipiente bueno a lo que venimos es cambiar las bojillas quitar el filtro de abajo ahorita voy a meterme por el lado de abajo a ver hasta donde está y bueno ya por la parte de abajo realmente yo estaba equivocado pensaba que iba por la parte de atrás pero está debajo de el compresor del aire acondicionado así que bueno sea como sea la vez más fácil aquí está el tornillo para botar lo que es el aceite del motor y este de aquí sería para botar el aceite de la transmisión automática y bueno esta herramienta sirve para diferentes size se hace pequeño al darle vuelta en veces funciona en veces no así que si me piden que la quieren comprar pues no sé si decirles que la compren porque necesitan las dos manos para poderla apoyar bien así que déjenme aflojarlo y ahorita regreso bueno normalmente cuando se cambia el aceite el filtro siempre va a botar aceite dirán hey porque no tienes un recibidor de aceite bueno sucede que hay partes donde no cabe cualquier recibidor de aceite en este caso cabe lo que sea aquí pero pues simplemente yo no vamos a dejar así que se caiga y cuando deje caer ya lo termino de remover bueno y más que todo los videos que yo hago es porque que son personas que me dan los carros y para que ellos sepan de que realmente yo le hice el cambio de aceite aceite filtro todo lo que ellos me pidieron pues simplemente hago el video suba o no en youtube realmente a mí me ayuda más que el dueño lo mire que se le hizo el trabajo así que en algunos de los comentarios no están habilitados realmente porque hay mucha gente que cada quien es libre de opinar lo que quiere escribir lo que quiere vamos a ver si se afloja este y ahí va vamos a poner esto por acá y el aceite el aceite no se ve tan tan mal pero el dueño ya lo quería cambiado así que acá vamos a dejar que recomendado es que prendan el carro un rato como unos tres minutos y lo apaguen ya para que el aceite se se caliente un poquito y ya sale más rápido el aceite no se ve tan mal ni se siente mal ese es el nuevo filtro por lo tanto el filtro siempre se llena para que el filtro no esté vacío y se le echa una una pasada lo que es arriba para que se lleve mejor y lo también solo se soca con la mano no le pongan herramienta para socarlo ahorita yo le voy a echar el aceite y a ponerlo para atrás antes de que se vaya a olvidar y bueno así está no sé si alcanzan a ver más que todo también se hace porque no puede agarrar aire la parte donde va el filtro ya la limpie por lo tanto ya solo queda meter esto por atrás y esto queda en rosca y esto queda en rosca de forma pero una vez para arriba y ya esto ya se va a hacer porque esa pura mano se busca el mejor ángulo muchos usan una herramienta un socador que es de plástico también son son buenos esos para quitarlos el que yo tengo realmente se ajusta a la medida de cada filtro de cada filtro así estaría el filtro aquí no hubo fuga de ninguna clase en el tornillo y lo volvemos a socar acuérdense acuérdense que esto no va tan socado tampoco pero si lleva cierta presión hay que sentir realmente tener cálculo si no va a usar llave para socar así estaría el aceite ya solo falta poner el aceite y reemplazar la pujilla lo que sigue es depositar el aceite pero para eso tengo que bajar el carro de su de sus bancos tengo que bajarlo de allí para que el carro pueda estar a nivel pero para eso necesito arrancarlo así que voy a depositar la mayoría de aceite y ya luego esperar en todo lo que cambio la bujilla se va a sentar el aceite y la Y ya está. Bueno, en los octopares les van a decir que las bujillas ya vienen abiertas. Así que por lo tanto no es necesario abrirlas. Según ellos, para este modelo, a 16 válvulas, el motor Toyota Canry, la bujilla tiene que venir a, o tiene que ir a 44. Entonces, vamos a ver las que tenía. Estaban casi a 50, por lo tanto ya estaban muy abiertas. Entonces, si tienen duda pueden buscar en, miren, a 50 cada uno. Si tienen duda pueden buscar en Google, le ponen el año, modelo y la apertura de la bujilla. Estas que le quité ya estaban a 50 pasaditas. Entonces, vamos a dejarlas a 44. También la tacoma de 6 o 4, las bujillas van a 44. 0, 44. Así es como van. Siempre que compren bujillas, míralas. Para que no tengan problemas. Compren esto, nomás vale un dólar en los octopares. Y, yo siempre uso, este, anti-ciss, para la rosca. Para que no se pegue la bujilla. No tengan miedo a que les caigan en sus manos. No les va a pasar nada. Nomás le empiezo la rosca y ya la rosca se lleva, lo vamos a parar hasta adentro. Bueno, y se han llegado hasta este punto del video para poner todo para atrás. No se ocupa el rach, matraca o, no sé, como le quieran llamar. Todo se pone a mano. No se ocupa el rach, matraca o, no se ocupa el rach, matraca o, no se ocupa el rach. Bueno, de esa forma estaría ya el aceite, filtro y bujillas. Déjenme mostrarles. Qué vino. Ahí está, no sé si alcanza nada. A ver, pero la marca tiene que estar hasta el último agujero. Por lo tanto, este carro ya, ya está listo para, para irse. Vamos a quitar el, el polvo que tiene el carro. Realmente necesita una buena limpieza al motor. Y también, le llené la, la pacha de agua. Hasta donde tiene que estar. Este de aquí sería el, limpio para brisa. La luz de, el motor, que indica que ya necesitaba el cambio. Ya se la borré, así que esa la pueden hallar en, otro video. 2,007, coyota, carry. Vamos a ver con, ya con sus bujillas nuevas. Y ahí está. Bueno, eso sería todo en este video. ¡Gracias! ¡Gracias!